Y este día vamos a hablar en este espacio del Instituto Federal de Defensoría Pública acerca de pues estos derechos que tienen las personas que viven en concubinato y que sin importar pues si se trata de una pareja heterosexual o de una pareja homosexual, todos, todas las personas tenemos los mismos derechos y en ese sentido pues ya el Instituto Federal de Defensoría Pública está dejando precedentes para que las instituciones no violen estos derechos de nadie. En este caso vamos a hablar del Instituto Mexicano del Seguro Social allá en Veracruz donde pues no estaban validando una relación de concubinato por tratarse precisamente de una pareja homosexual. El muchacho que quedó con vida, Rafael Hernández, primer pensionado del IMSS allá en Veracruz, pues justamente no le estaban respetando esos derechos luego de que su pareja pues lamentablemente falleciera. Vamos a ver su testimonio, un breve testimonio que nos comparte el Instituto Federal de Defensoría Pública. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Hernández y soy la primera persona pensionada por viudés de una relación homosexual dentro del estado de Veracruz mediante una modalidad de concubinato. Ese trámite yo lo empecé después de un año en que falleció mi pareja. Yo acudí al IMSS donde se hace el trámite de pensiones. Ahí fui y metí mi solicitud como cualquier otra persona y cuando llegó el momento que me pidieron el acto de matrimonio yo dije no lo tengo. Tengo esto que es un comprobante de concubinato. A lo que ellos respondieron con un documento que según el artículo no sé cuál, ese documento pues no es válido para presentarlo como requisito. Que ese documento solamente lo vale si mi pareja hubiese sido de otro sexo. Es decir, que yo tuviera una relación heterosexual. Y si es una relación homosexual, obligatoriamente tendría yo que presentar un acta de matrimonio. Yo recurrí a empezar un juicio de amparo. Primero lo empecé con un abogado particular. Este abogado me empezó a cobrar por sus honorarios y por el hecho de que él estaba llevando el caso. Y al cabo de como un año, yo sentí que ya estaba gastando demasiado en esto. Sentí que la inversión era excesiva. Por tanto, pues decidí declinar. Comenté esta situación a un amigo que es un activista dentro de la ciudad de Coatzacoalcos, de Veracruz. Se llama Luis Giovanni. Me refiere al licenciado Juan Antonio, que pertenece al Instituto Federal de Defensoría Pública. Ya tenemos en videollamada al abogado Juan Antonio Martínez, asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien precisamente ha llevado este caso a buen puerto, donde ya por fin se respetan los derechos de Rafael Hernández, quien es el primer pensionado del IMSS con esta característica de ser una persona gay, una persona homosexual, que consigue que se reconozca como a cualquier otra persona estos derechos por tener esta relación con su pareja por la vía del concubinato. Su pareja murió en un accidente automovilístico, lamentablemente, y bueno, pues a final de cuentas, antes de que se diera por vencido, acudió al Instituto Federal de Defensoría Pública y logró ejercer este derecho. Muy buenos días, abogado Juan Antonio Martínez, asesor jurídico del Instituto. Bienvenido al programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Justamente para preguntarle, pues, los obstáculos que padecieron, porque al final estaban diciéndole que no se aplicaban las leyes, finalmente se demostró que todas las personas tenemos los mismos derechos y, pues, preguntarle cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentaron en este caso. Bueno, aún y cuando en la Constitución Federal está reconocido la garantía o el derecho humano a la igualdad de todas las personas, sin embargo, muchas veces en la actualidad las autoridades en turno, pues, niegan estos derechos a estas personas vulnerables, ¿no? Muchas veces por ideologías o pensamientos religiosos, pues, entonces, este, están negando estos derechos. Y, sin embargo, en este tipo de asuntos lo que se demandó fue la inconstitucionalidad de los artículos que deberían hacer aplicar estas autoridades. Entonces, encontramos un juzgador que nos dio la razón, que le dio la razón al quejoso y, como consecuencia de ello, le brindó la oportunidad de gozar de esta pensión. Así es, abogado Juan Antonio Martínez, le saluda a Sosimo Camacho y también preguntarle sobre cuáles son las consecuencias de esto. Me refiero al asunto de que estos, pues, desafortunadamente estos casos no son, o este caso no es único, es algo que se reproduce en toda la geografía mexicana. Y preguntarle si es que después de este triunfo, digamos, en el sentido de que se consolida la primera pensión gay allá en Veracruz, tiene consecuencias para los demás casos, o cada persona tiene que seguir litigando este caso de manera individual cada que se enfrenta a una injusticia de este tipo. En materia de juicios de amparo, está reconocido el principio de la relatividad de las sentencias. Este principio, pues, sustenta en que esa sentencia solamente va a ser favorable para el quejoso, para el que recurre al juicio de amparo. Sin embargo, este, ya lo que se, lo que se está acá resolviendo es la inconstitucionalidad de un artículo. Este, esta inconstitucionalidad es necesario que sea reconocida por un tribunal colegiado, y como consecuencia, llegue a la calidad de jurisprudencia. Sin embargo, es un trabajo también, aparte de un trabajo jurídico, es un trabajo legislativo, con la finalidad de que nuestros legisladores en turno, pues, también valoren estas situaciones y lo lleven a concretizarse en reformas, en reformas a las leyes de la materia, con la finalidad de que se reconozcan ya en estas leyes, este, secundarias, estos derechos a las personas de la comunidad LGBTI. Abogado, y también consultarle, porque, bueno, sabemos que no solo se trata de las pensiones por viudez en este caso, sino de otros beneficios de seguridad social, que a veces las personas, pues, con esta preferencia sexual o con esta identidad sexual, que no es heterosexual, sino más bien homosexual, y toda la comunidad LGBTIQ+, pues, justamente tienen otros obstáculos. Preguntarle, ahí se aplica estos mismos principios de que en nuestra Constitución Federal, pues, se establece la igualdad o cada caso se revisa y se argumenta de forma distinta. Propiamente, estos derechos, estas negativas, vienen vinculadas precisamente a violaciones a la Constitución. Nuestra, nuestra Carta Magna es una carta, son estatutos, garantías constitucionales, derechos humanos muy amplísimos. Entonces, ahí vamos a encontrar, salvaguardar estos derechos que son violados a estas personas. Y efectivamente, la vía, la vía más idónea para obtener estos beneficios sería reclamar la inconstitucionalidad de las legislaciones aplicables por estas autoridades. Sin embargo, es importante también, pues, el trabajo jurídico que realicen los abogados. Muchas veces nos encontramos, es el caso del joven del que estamos tratando el asunto, llegó a manos primero de abogados particulares, en donde no combatieron debidamente el asunto. Como consecuencia, pues, metieron un amparo y desecharon, se fueron al recurso de queja y también les confirmaron ese desechamiento. Entonces, es importante aquí el trabajo jurídico, el abogado que lleve que el tigue el asunto, es importante que también conozca de la materia, para que al final del asunto, pues, se llegue a un buen puerto. Muchas veces el mal litigio, pues, eso hace perjudicial los derechos, en los derechos de estas personas. Abogado, este fin de semana, pues, tuvo lugar esta marcha del orgullo que realiza la Comunidad de la Diversidad Sexual en México y en muchas partes del mundo. Y, pues, vemos que han sido décadas, si no siglos, de luchar por que se les trate con equidad, con igualdad, y que eso quede reflejado también en nuestras leyes. Entonces, preguntarle a usted, ¿de qué tamaño es el problema de la falta de equidad para estas personas en México? Si tienen ustedes un diagnóstico ahí en el instituto, o ¿cuántos casos están defendiendo que tengan que ver con la falta de equidad para las personas de la diversidad sexual? Sí, precisamente, estas manifestaciones, como la del domingo pasado, este, el fin de semana pasado, reflejan precisamente que estas personas que pertenecen a esta comunidad, pues, falta atención, falta que se abran ellos mismos, puedan abrirse y buscar defender sus derechos. Y, también, de la otra parte, de la parte de las autoridades, también hay mucha negativa. Y, efectivamente, nosotros, como instituto, estamos presentes en estas marchas, estamos presentes en las organizaciones, con la final de invitar a estas personas que se acerquen, se acerquen más y más a defender sus derechos. Sin embargo, el miedo, muchas veces el miedo, es que repercute en que las personas, pues, se acerquen, especialmente a las instituciones públicas, a defender estos derechos. Pero es importante, pues, que se desaparezcan estos perjuicios, y, efectivamente, sean valientes en acudir ante las instancias legales a defender los derechos. Abogado, también vemos, justamente, en este contexto de la marcha del orgullo, que la Defensoría Pública, pues, lanzó esta campaña, incluso estuvieron presentes ahí en varias de estas manifestaciones, pues, para defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En varios temas, leemos, por ejemplo, que tienen asesorías o incluso acompañamientos para matrimonio igualitario, para adopción homoparental, también para reconocimiento de identidad de género, y para beneficios de seguridad social. Preguntarle, pues, ¿cómo es este acompañamiento? ¿Qué tanto puede el Instituto Federal de Defensoría Pública involucrarse en estos casos de defensa a los derechos humanos de las personas que forman parte de esta comunidad? Sí, el Instituto Federal de la Defensoría Pública ha hecho caso a la invitación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de defender los derechos de estos grupos vulnerables. Entonces, en atención a ese llamado, nuestro director general, el maestro Natsai, efectivamente nos ha instruido a asesores jurídicos, a defensores públicos, en buscar, ponerle especial atención a estos casos en donde se ven vulnerables, vulnerados estos derechos de las personas, en este caso de las personas de la comunidad LGBTI, en donde tenemos que agotar todas las instancias necesarias con la finalidad de hacer valer esos derechos. Entonces, nuestro instituto, haciendo caso a este llamado del presidente de la Suprema Corte, pues, hemos estado ahí presentes. Abogado, usted ya se refería a que la Constitución garantiza la igualdad para todas las personas, independientemente de sus preferencias, en este caso sexuales, e independientemente también de las diferencias de otro tipo, es decir, de grupo étnico, de, también de, no sé, de edades, etcétera. Es decir, opiniones políticas, ideológicas, religión, etcétera. La Constitución garantiza la igualdad para todos. Sin embargo, hay casos como este que nos ha presentado y que felizmente se ha resuelto con la intersección del Instituto Federal de Defensoría Pública, pero que, bueno, pues son casos que ahí están, que siguen presentes a lo largo de la República Mexicana, y ya se refería usted a la responsabilidad para legislar, seguir legislando en esa materia. En ese sentido, ¿quiénes tendrían que legislar? Me refiero, sí, a nivel federal, si tiene que haber legislación a nivel local, o de qué se trata, pues, para procurar que se haga valer lo que ya está en la Constitución y que tiene que ver con la equidad y la igualdad para todas las personas. Sí, en el caso de las legislaciones locales, hemos visto que en muchos estados, en muchos estados de la República Mexicana, efectivamente ya, se garantiza este derecho, por ejemplo, al matrimonio igualitario, ¿no? Estamos viendo que es un estado y en el mes siguiente otro, ¿no? Entonces, es importante contagiar de esta, de estos, salvaguarda estos derechos para que un estado y más estados se vayan, vayan respondiendo a estas necesidades. Es necesario también que a nivel federal también se garanticen estos derechos, pero como lo hemos hecho hincapié, es importante que las legislaturas locales, las legislaturas locales, es importante que ahí, ahí vayan haciendo estas reformas. Pues, agradecemos mucho el contacto con el abogado Juan Antonio Martínez, asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, para hablar de este caso de Rafael Hernández, considerado el primer pensionado gay por el Instituto Mexicano del Seguro Social allá en Veracruz. Muchas gracias, abogado. Gracias, mía, Mález, por la entrevista. Pues, muy buenos días al abogado del Instituto Federal de Defensoría Pública. Les recordamos, pues, que estos servicios son gratuitos y que, pues, están ahí para defender, pues, justamente los derechos humanos y también defender por la vía penal a quienes enfrentan, pues, circunstancias de esta naturaleza y no tienen acceso a abogados privados y todos los servicios de asesoría, pues, son gratuitos. Importante, pues, que se sepa que el Instituto de Defensoría no solamente se encarga de los casos que habíamos presentado anteriormente y que tenían que ver con, sí, personas siempre en condiciones de vulnerabilidad, mujeres, niños, también en su caso. Hoy estamos viendo que las personas de la comunidad de la diversidad sexual, pues, pueden acudir cuando vean que sus derechos están siendo violentados, que están siendo tratados de manera, pues, discriminatoria, como fue el caso de Rafael, en el que le solicitaban un documento que no se lo solicitaban a quienes tenían relaciones heterosexuales en una, pues, claro, flagrante violación a la equidad y a lo que ya establece, ya establece es la equidad, la Constitución, la Constitución mexicana. Gracias. Gracias. Gracias.